bien aquí lo que vamos a hacer la prueba es con el tanque de gas que la vez pasada que yo grabé un vídeo yo dije como que no cabía que me fui en el corolla que se que está ahí vamos a ver como para mí en el comentario que si cabe es lo que no me especificó si eres aquí en el baúl o atrás en los asientos de cabenitos de verdad yo no lo probé pero el tanque de gas cabenitos ya lo que va a ir moviéndose y va a chocar pero va a chocar con esta parte de aquí entonces voy a llenar entonces entonces ya que ya obvio lo montamos ya que va a salir del parqueo entonces vamos a ver más o menos como yo lo voy contando o lo cuento en general ahorita porque lo llené también cómo se se siente sapato que el cupo está ahí montado pero tenemos que ver si si toca mucho con la puerta del baúl se hace mucho ruido o sea aquí hay una gallecita que como bien no está talveada y tiene mucho mes y hoyo piedra que se yo que ahí va a tener movimiento y y nada el camino entero entonces yo luego hago a rodar porque ustedes no saben que está viendo como esa parte entera y yo le cuento después que llenemos el tanque y todo cuando estamos aquí llegando otra vez para atrás como cómo fue el proceso aquí miren vamos saliendo estamos una bajada y el tanque se escucha bien ha chocado yo no lo escuchaba chocando todavía ya que está nítido pero ahorita ya después que te lleno ustedes saben que pesa muchísimo más a ver que lo que entonces vamos ahora entonces ya aquí si llegamos la planta ahí yo le estoy diciendo al pana que lo llene esto va a que ustedes vean que o sea no hubo ni que sacarlo ni nada el tanque se puede llenar ahí mismo ahí la camarógrafa profesional que se le paga su sueldo está grabando ustedes se fijan ahí se ve la sombra de los dos estamos chimeando hablando de disparate pero pero nada tanquecito cabe nítido en el camino de ida a la bomba no sentimos ningún golpe ni nada creo que me la comenzó ahí la cara se ve media rara pero nada ya lo llenamos el tanque yo no sé si lo dije de 50 libras 12 galones o sea lleno completo con hielo 12 galores hizo mil y pico pero hizo mil y pico mil 700 y pico vamos a ir rodando no se ha escuchado el camino entero ni cuando veníamos que estaba vacío y que chocando con la puerta del baúl y ahora que vamos bajando yo voy ahora mismo una pendiente o sea bajando y el tanque tan ítido o sea el carro no se siente de que fuerza obvio le agrega pesos pero no es tanto obvio una persona sola pesa más que el tanque de gas aunque esté lleno con las 50 libras lo que sea aunque eso no no lo va a ser como ninguna ninguna fuerza el carro adicional no se va a sentir presionado o forzado entonces nada lo hicimos nítido todo se hace parecía como grito estábamos echando gas mira parece como mierda a ese carrito en serio tú lo vas a poner gas pero no pero no hay gente sí que lo ha hecho que le ha puesto gas natural pero ya eso es otro tema eso es otro tema que ya eso es diciendo que yo no lo hiciera pero hay gente que para sacar el cuarto no le parará y no está mal no está mal está bien pero pero nada yo lo voy a dejar hasta aquí señores ya ustedes saben si se puede cabe nítido no anda chocando y nada ya lo comentó que llega a la casa y tal el tanquecito de gas que ahora el pesa pila así lleno entonces yo cogí como una curva y par de balance y nos movimos como no se movió heavy el carro y el tanque ni siquiera se sintió ni parece que llamó así huele feísimo aquí adentro parece que sí como que el gas se lo echamos fue acá y ya ustedes saben pero nada pero nada seguimos y la morita entonces saben